¿Qué onda? Así es, otra intro con mi voz. Sé que muchos la estaban deseando, así que... Aquí estoy. No, yo en serio. Muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal últimamente. Creo que jamás en toda la historia de mi canal... Había recibido tantas, tantas, pero tantas visitas como estos últimos días. Así que ya, muchas gracias. Sin más que decir, disfruten del video. Yeah, boy. Yeah, I... Yeah, I... Yeah, I... ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! ¡Éto! ¡SUSCRIBETE!!! ¡Gracias! ¡Gracias!